Bienvenidos a un nuevo programa en vivo de nuestra serie En Vivo de Triple R. Mucha gente nos preguntamos si los partidos políticos son realmente instrumentos de la sociedad o han sido instrumentos para el beneficio de grupúsculos o de unas cuantas personas. Hola, hoy platicamos, platicaremos con Nicolás Castañeda Tejeda, nuevo presidente del partido Encuentro Solidario Zacatecas. Nicolás, muy bienvenido, muchas gracias. Paco, qué honor, qué gusto estar aquí en tu programa, que además aglutinas un auditorio con un gran criterio y capacidad de reflexión. A ver, don Nicolás, díganos, ¿el partido Encuentro Social es un buen negocio, ha sido un buen negocio, es un negocio o es un partido? No, sin duda, el partido Encuentro Solidario es un instrumento para gobernar, para acceder al poder en el ánimo de servir a la sociedad. El origen de un partido político tiene que ver con coadyuvar a través de la política, del diálogo, la cooperación y el acuerdo, para que la sociedad de manera pacífica se organice en su manera de vivir, en su planteamiento de desarrollo, en la forma de tener bienestar y estabilidad. La gente sí cree que los partidos políticos y los políticos buscan realmente el bien social, el bienestar de la gente o buscan engañar, engatusar, manipular a la gente para luego hacer negocios. Yo creo que gobernar desgasta, que el ejercicio de poder desgasta, que de origen cualquier plataforma ideológica planteada de manera pura revela buenas intenciones como seres humanos, el deseo de cambiar, el deseo de mejorar, pero como humanos luego si no generas instituciones sólidas con principios y valores pues pueden entrar otro tipo de intereses sin duda que es lo que tenemos que cuidar los que estamos al frente de esta responsabilidad porque si vamos al origen de los partidos políticos tienen un sentido humano, tienen el sentido de proteger a la ciudadanía su derecho a participar en un modelo democrático donde la voluntad de quien gobierna sea lo que el pueblo quiere, lo que el pueblo necesita. Pero bueno, en ese camino de la democracia, pues yo creo que hay imperfecciones. De hecho, yo creo, don Paco, que lo que se está agotando justamente es el sistema actual, el de democracia representativa. Yo creo que sí hay una desilusión entre quienes aspiran al poder en el momento en que se integra una plataforma ideológica y que transmiten eso a la sociedad, que la sociedad confía y que luego una vez que llegan al poder no hay congruencia entre lo que platicaron con la sociedad, entre su plataforma ideológica y su actual. Y bueno, pues en el mundo hay una evolución natural pues hacia la democracia participativa en donde pues hoy que todos estamos conectados como estoy aquí en este salón lleno de tecnología, que podemos vivir en tiempo real una dinámica de conciencia colectiva, pues por qué tener que trabajar a través de situaciones de representación que al final no atiende a una demanda que hoy la podemos expresar en línea, ¿no? Entonces yo creo que en el mundo sí hay una crisis general en materia política. De hecho, me voy a ir un poco más lejos, pero la convención de Bretton Woods incluso hoy está demostrado que se agotó y estamos hablando de un Bretton Woods donde emanaron los organismos multilaterales internacionales que se supone nos iban a garantizar la paz y la estabilidad social, les iba a evitar más guerras y conflictos y que de repente incluso planteó objetivos para recibir el nuevo milenio sin pobreza, con un ingreso digno, con un planeta en rescate urgente en el tema ambiental, etc. Y hoy vemos que hay una crisis general en materia política, en materia de que hay una gran contradicción de que en la era de los derechos humanos es lo que más vemos que se violenta a todos nosotros. Bueno, vamos a aclarar que Nicolás es el nuevo presidente del partido Encuentro Solidario Zacatecas y se acaba de definir esta posición, porque el pez tiene siete vidas, ya ha muerto dos veces, ha perdido el registro nacional en dos ocasiones, pero en Zacatecas por un pelito de gato, por unos cuantos votos que le dio Chemés Valderas, salvó el pellejo. Sin duda, sin duda. Y ahora Nicolás es presidente de ese partido social Zacatecas. Sí, te quiero decir que tenemos un congreso estatal donde vamos a reafirmar. Pero se lo pelearon, hubo rebatinga entre los Santa Cruz, entre los campos. Me dijo Lupita que no, que ellas no, Lupita Medina, que ellos no querían el partido, pero sí había jaloneo por quedarse con el partido. Yo insisto, ¿por qué? ¿Para qué quiere Nicolás Castañeda presidir el pez? ¿Para qué lo querrían los Santa Cruz? ¿Para beneficiar a la gente realmente? ¿Para buscar su bien común? ¿O para negociar con el gobernador y sacar una tajada buena? Yo lo que te puedo decir es que nosotros hemos sido institucionales. Sin duda agradecemos a las bases su confianza porque lo que logramos fue un resultado en donde fuimos el único partido local que prevaleció. a través de la integración de lo que nosotros lo planteamos y lo sostenemos de una nueva clase política, que no quiere decir puros jóvenes, por supuesto que los jóvenes y las mujeres son un sector estratégico y muy relevante para cambiar la política de México y el mundo, de Zacatecas sin duda. Y que en función de ello hubo alguien más que tomó otras decisiones y en su momento no fue ni leal ni institucional con el partido. Bueno, es otro tema, ¿no? Y que a la hora que vieron que nosotros permanecimos dijeron ¡Ah, caray! Nosotros éramos de allá. Era. Y está bien. O sea, nosotros hemos sido respetuosos y cuidadosos de las formas. Pero bueno, el tema de los partidos tiene que ver con principios, con valores, con coincidencias, con causas, con luchas. Y nosotros nos vemos como un partido que va a gobernar México, que va a gobernar Zacatecas, que va a ser parte de las decisiones relevantes para salir adelante como país. Esto no es nuevo. ¿El PES va a gobernar Zacatecas? Claro, a ver. ¿Cuándo? La izquierda tardó 100 años. Le harían un gran favor a los zacatecanos, ¿eh? La izquierda tardó 100 años en llegar. La alternancia después de los 70 años del partido que duró en esa hegemonía se dio también para el Partido de Acción Nacional casi en qué, 60 años después. Bueno, nosotros estamos naciendo como un movimiento que... Pero Moreno, ¿cuántos años tiene de haber nacido y ya llegó al poder y no quiere irse? Bueno, pero fue parte de un proceso, de un tema ideológico, de un planteamiento que es la izquierda. Y ustedes, el PES, ya llegaron al poder en Morelos. Sí. ¿Y te diste decepción? Pues... Porque este es un gobernador... Y que su ética, su honestidad está en tela de duda. Pues ahí es complejo el tema de las mediciones. Yo sigo opinando, ¿no? Hoy estamos un poquito arriba de otros estados. Sí, eso sí lo puedes presumir, ¿no? Estamos arriba. Que Cuauhtémoc rebasó por 5 puntos al gobernador de Zacatecas. Que ni una cosa ni otra... En aceptación. Nos llena de orgullo, pero tanto en un caso... En el lugar, este, 32 se quedó Zacatecas y en el 31 Cuauhtémoc Blanco. Pero lo cierto es que allá o acá, como partido político, pues queremos que le vaya bien a la gente. ¿Pero cómo va a ser Zacatecas para... ¿Qué le va a aportar para que la gente viva mejor? Para que los pobres no sean tan pobres. Para que los vulnerables no sean tan vulnerables. ¿Cómo va a ser el PES para ayudar a esa gente? Sí, primero, bueno, nosotros queremos ser muy responsables de objetivos, ¿no? Somos una opción política que ha luchado por permanecer y que quiere tener ante la gente una presencia muy transparente, ¿no? De nuestros principios, de nuestros valores. De que somos el partido de la familia, de que buscamos la paz y la reconciliación. De que tenemos las herramientas para que esto suceda. En nuestro caso, somos un partido de centro, centro-derecha. No vamos a los extremos. Y creemos que la reconstrucción del tejido... ¿Centro-derecha? Sí. O sea, están más a la derecha que a la izquierda. Sí. Sí, sí. Pero además la geometría política hoy ya cambió. Sí, la gente no le entiende mucho, no le gusta mucho entender eso. Entendemos que como centro de nosotros es la familia. Queremos ser el partido de la familia. Y en eso tenemos muy claro cómo ayudar y cómo integrarnos a la sociedad y hacer un equipo para lograr entre nosotros la paz, la seguridad, la tranquilidad. Tenemos claro que la línea asistencialista pues ayuda a los que no tienen que comer. Pero nosotros tenemos que ir en el siguiente nivel a ayudarlos a pescar, empoderarlos. O sea, la vieja frase esa de enséñalos a pescar, no le des el pescado. Yo creo que ese es un gran tema. No lo quieren ni refrito, ni capeado, ni... Bueno, yo creo que el fondo es que hoy vivimos un mundo... Enséñalos a pescar, pero no en la encantada. No, yo creo que hoy vivimos en un mundo donde hay tristeza, hay pérdidas, hay duelo, hay frustración. Hay muchos temas que no son materiales estrictamente. Nosotros no somos el partido que cuenta con una gran cantidad de recursos, pero económicos. Pero sí somos un partido en donde quienes lo integran, hombres y mujeres, son liderazgos que son agentes de cambio. Que pueden empoderar a las familias, que pueden empoderar a las comunidades. Desde el tema del espíritu. ¿Y por qué entonces el partido perdió su registro nacional? ¿Por qué la ciudadanía le dio la espalda a nivel nacional en dos ocasiones? Pues, si tú verificas la votación, en los dos se amplió el espectro de votación. Nuestros votos ahí están. Los que obtuvimos en la primera elección federal, que fueron cerca del 3.8%, casi el 4. En la elección donde llegó el presidente, nuestros votos absolutos ahí están. Solo que en aquel momento la gama se amplió. Y en esta ocasión, pues es interesante ver cómo nos faltaron centésimas. O sea, nos faltaron 18 mil votos a nivel nacional para mantener el registro. Eso pues intentamos en los tribunales afirmarlo, pero no se puede. De todos modos, 3% son pocos, poco apoyo social. No. No, no. No en una dinámica de total inequidad. En una participación de la política. Porque mientras nosotros teníamos 30 millones para toda la campaña a nivel federal, pues había partidos que tenían 1.500 millones. Y yo creo que la calidad de candidaturas no se mide con dinero. O sea, yo no sé si tú que me digas si en un momento dado es mejor un candidato de un partido que de otro que del PES. Yo digo que ahí sí son temas que habría que valorar de manera muy específica, pero no es un tema de dinero. Entonces, puede haber un partido que está emergiendo o que está consolidándose con extraordinarias candidaturas. Pero hay una inequidad terrible en cuanto a la forma de administrar los recursos para el tema electoral. Es decir, creo que en México, desgraciadamente, la política se mueve con dinero. El partido que tiene dinero puede llegar a la gente y comprar la voluntad de la gente. Se influye. Se influye. Y la gente le da lo mismo que venga Chana que Juana si le trae algo, si le lleva algo de regalo, si le da para sus dulces, para su refresco. Yo digo, pues te voy a dar otra frase que igual me dices, pues eso es muy clásico. Pues sí, cuando se dice que cada pueblo tiene el gobierno que se merece, es porque en base al nivel de desarrollo es el tipo de gobiernos que aparecen. Yo siempre lo he dicho, yo vengo de Apolinga, orgullosamente. Provincia hermosa de los, en la sierra del sureste del estado, del sur, no sureste del sur. Y yo recuerdo que de niño, quien era el presidente municipal era el cacique, que era el agricultor, el ganadero, el comerciante. Cuando empezó a haber maestros, pues llegó el maestro. Cuando empezó a haber ingenieros, pues llegó el ingeniero. Antes no. Entonces, el tema de la política y el desarrollo, pues van de la mano. Lo malo es que pareciera. El político era el cacique. Pero pareciera que hoy, pero pareciera que hoy, quienes tienen el poder, en vez de centrarse en abatir las brechas y que sean otros niveles de desarrollo, pareciera que es conveniente mantener un nivel de subdesarrollo para tener un control político, que es algo mal entendido. Ahí es donde se pierden los altos fines de la política. De los países desarrollados le han apostado a la educación, a la educación, a la ciencia, a la tecnología, al diálogo, a la cuerda, a la cooperación, al desarrollo. Y una vez que la sociedad se desarrolla, los equilibrios siguen. Y los gobiernos son de la sociedad en ese nivel de desarrollo. Y nosotros queremos subir el nivel de la política, dignificarla, recuperar confianza. El PED no tiene recursos para llevar regalos, para comprar voluntades. Tiene que buscar convencer a la gente. Y creo que hay material para hacerla reflexionar, porque los gobiernos nos están tratando muy mal. Tanto el federal como el estatal no están, no son los mejores, desde mi punto de vista, no son los mejores gobiernos que hemos tenido. Pues tú eres un gran ejemplo, Paco. Hay que convencer a la gente, pero no se deja convencer si no es con dinero. Pero es un gran ejemplo de que no todo se hace con dinero, Paco. El tema de crear conciencia y tomar acción es un asunto que tiene que ver con algo que, además, en todas las sociedades se da de manera cíclica. O sea, la gente confía y la gente te da el voto y la gente dice va por aquí. Pero si le fallas, a la siguiente sola va generando su posición. Y por eso lo importante es que en nuestro país existan instituciones para la democracia serias, estables. Que de acuerdo a nuestra ley respondan a la sociedad y que en función de ello, lo que tú dices se da. A ver, ahorita ya hay una dinámica bien interesante de liderazgos que están a favor de lo que hoy vivimos. Y de liderazgos que empiezan a emerger y que se empiezan a legitimar y posicionar. Y en el fondo, si tú te fijas, la alternancia se ha dado, no propiamente porque tiene más recursos económicos. Se ha dado en función de temas que tienen que ver más con los sentimientos o la manera de pensar. O sea, la mayoría de las alternancias se dan por hartazgo. Y a veces en ese hartazgo no hay una razón seria. ¿Por qué el cambio? ¿O para qué? Entonces, el tema sigue siendo el mismo. Que las instituciones sean sólidas. Que el sistema democrático privilegie que quienes puedan acceder al poder le respondan al pueblo. Creo que es un gran tema. Que se elimine tanta inequidad que hoy tenemos para participar en materia política. El PES es uno de los partidos que siempre ha propuesto que se eliminen las prerrogativas. O sea, ¿por qué tenemos que usar el dinero? El financiamiento público. Claro, ¿por qué tenemos que estar gastando el dinero del pueblo para...? Yo siempre he pensado que tendríamos que eliminar financiamiento público y plurinominales. Hoy un regidor ya gana casi como un diputado local en algunos municipios. Y eso lo nominal. Y los diputados locales ya tienen una serie de prestaciones que nada tienen que ver con el origen de un espíritu elevado para mejorar la calidad de las leyes y las instituciones. Ahora que mencionas diputados, ¿cómo está la relación del PES Zacatecas con sus diputados? Porque tienen... Tengo uno. Uno y un prestado. No, nunca se concretó eso porque no usaron la instancia institucional. O sea, ellos hicieron... ¿No hay bancada en el...? El tema es que la hicieron, pero nunca acudieron al partido como un tema formal. Entonces, y además se hizo con el PES anterior. Y este, bueno, ahora es un partido local. Entonces, desde ahí, bueno... O sea, la bancada es del PES muerto. Sí. Y este PES vivo no tiene nada que ver con ellos. Bueno, nosotros estamos atentos. Nosotros estamos atentos, sí. Pero, bueno, no ha habido acercamiento. Pero no es una decisión mía. Y de hecho, ellos decidieron hacer una bancada fuera de la ley. Porque, pues, la propia legislación dice que la fracción, pues, eh... Quien la autoriza es el presidente del partido en turno. Y es quien ve ahí el tema de la integración y los acuerdos. ¿Para todos? Sí, claro. Porque, por ejemplo, el PRI tiene independencia de elegir a su coordinador. Sí, claro. Y el PAN, en el PAN sí tiene que llevar el visto bueno o la bendición del presidente del PAN estatal. En nuestro caso también los estatutos marcan. Ustedes tienen que avalar la designación del presidente. Sin embargo, creemos en la civilidad política, en que lo importante es que se trabaje bien por Zacatecas. Pero, pues, también necesitamos ahí líneas de trabajo institucional. Y eso es lo que pasa. ¿Y la relación del nuevo pez con el poder, con el gobernador? Bueno, respetuosa. De diálogo, de propuesta. También de una... A distancia. De una crítica constructiva. Hasta ahora, porque... Como partidos políticos, cuando a mí no me ha tocado que me convoquen a un diálogo por Zacatecas. ¿No ha convocado ni a...? Sí lo hemos propuesto nosotros. Hemos tenido algunos pronunciamientos. Incluso vino nuestro líder nacional, Hugo Eric. Y nuestro planteamiento, pues, es que a nosotros nos interesa el bien de los Zacatecanos. Que queremos trabajar por Zacatecas. Y que seguramente en una mesa de trabajo de cómo sacar adelante el Estado, pues, serán malas coincidencias. Así que en función de eso, creo que podemos sumar esfuerzos y poner un granito de arena para que Zacatecas salga de él. ¿Qué plan tiene para el futuro próximo? Para 24. El pez de Zacatecas, el nuevo pez. Pues, mira, nosotros somos un proyecto nacional. Este es un primer tema que quiero poner sobre la mesa. Aunque no tengan registro. No, aunque no tengamos registro. Porque hoy por hoy guardamos el registro en 10 partidos, en 10 estados en la república. Y con las gobernaturas, este año nos desdoblamos en otros 6. Y posiblemente con el proceso que viene para el 24, lleguemos como con 23 partidos locales. Y, pues, de ahí ya en cuanto pase el 24, pues, nosotros ya podríamos aspirar nuevamente al registro nacional, que me parece que es un tema que no tiene mayor problema. Quedamos como tercera fuerza en Baja California. En Colima, la gobernadora es del pez, aunque llegó por Moreno. O sea, ya estamos dos gobernadores. Entonces, somos un movimiento nacional. Y además, buscando que le vaya bien a México, hemos sido congruentes y en lo que creemos que puede ser bueno para los mexicanos. Hemos estado apoyando a la 4T, sin perder nuestra ideología, ni nuestros principios, ni nuestros ideales. De hecho, hemos sido, creo que un factor de equilibrio responsable. Entonces, ¿qué es lo que creemos que vamos a hacer? Pues, que vamos a participar como un partido que va a ser una opción para la gente. Que queremos estar en contacto con la gente, que sepa que es su partido, que no es un coto de poder de unos cuantos, sino que puede tener la confianza de proponer y de integrarse. Y de que nosotros estamos seguros que vamos a lograr integrar y consolidar algo que ya iniciamos, que es una nueva clase política, en el caso de Zacatecas. Cada que caminamos, cada que platicamos, hay muchos liderazgos serios, con ideas claras, con soluciones claras, con una conciencia elevada, que dicen, pues yo siempre he querido participar, pero siempre me prometen y al final nomás me utilizan. Pero no son desechos de otro partido. No, 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 es gente de la sociedad civil. Yo siempre he querido participar, pero no me dejan, es que es desecho de otro partido. No, no, ni siquiera los toman en cuenta. Porque los jóvenes no son muy afectos a los partidos políticos. Pues yo te debo decir que es impresionante el nivel de conciencia de los jóvenes. La globalización los conectó al mundo. En nuestros tiempos era complicado enterarnos de lo que pasaba en el mundo. Mi abuelo tenía su radio de bulbos, me acuerdo, nos subíamos al cerro, lo encendía y de repente se escuchaba la BBC, de repente Radio Vaticano, de repente Radio Cuba. Y es como sabíamos lo que pasaba más allá de la W en México. Pero hoy tus hijos, mis hijos, los nietos ya están enterados de lo que pasa en el mundo. Y el tema del nivel de educación, que es lo que te digo, los jóvenes cada vez tienen más educación. Y yo creo que cada vez la juventud tiene más capacidad para gobernar. Y si no ve los liderazgos que a nivel nacional y a nivel local están participando. Ve la edad promedio de nuestro Congreso. Son edades muy... La media si quitas hay dos, tres que ya tienen cierta experiencia, que ya han repetido, que vienen... Que el 60% de nuestro Congreso es muy joven, muy muy joven, muchas mujeres, además, y que están tomando generacionalmente el lugar que les corresponde en la vida política del Estado. Entonces, pues depende, depende, porque desde ahí empieza la marginación. Bueno, o sea, la historia de la política pareciera ser que a los jóvenes les toca abrir la puerta en el partido y poner ahí las hojas para que los viejitos apuntemos. No, eso se acabó. Hoy los jóvenes van preparados a los 20 y tantos años, ya traen maestría, doctorado, ya tuvieron experiencias en el extranjero, en lo local, tienen una visión del mundo mucho más madura y seria que los que ya llevamos años. Y lo que necesitamos es abrir los espacios para que hagan lo que generacionalmente les corresponde y no dejarlos solos. A ver, don Nicolás, ¿y qué le van a decir a la gente ustedes del gobierno de Zacatecas? ¿Están de acuerdo con la política de David Monreal? ¿Están de acuerdo con la política de Andrés Manuel López Obrador de militarizar al país? Yo creo que es un tema que no es deseable. Yo creo que una sociedad avanzada, pues sí, tiene un ejército para salvaguardar temas como la soberanía. Tiene un ejército administrando el aeropuerto, las aduanas, los puertos, tiene al ejército en las calles, la policía, la Guardia Nacional. Yo creo que hay un tema que yo lo abordaría en cuanto a que nuestro presidente es un hombre de resultados. que estas nuevas obras, él tiene claro que es un compromiso con la sociedad, que en función... ¿Es un presidente de resultados? ¿Y cuáles han sido los resultados en el combate al crimen organizado? Hay temas pendientes, sin duda. Hay temas pendientes, hay más de cien mil muertos. Sí, sin duda hay temas complejos. ¿Y Zacatecas es un ejemplo de cómo está el país? Sin duda. Sí, creemos que hay que reorientar muchas acciones, muchas políticas. ¿Y cómo le van a hacer si el gobernador no los escucha? Bueno, o sea, nosotros... ¿Le van a mandar una carta? Nosotros haremos lo que institucionalmente nos corresponde, de acuerdo a nuestra dinámica de participación política. Y como te digo, con principios elevados, con principios... Sí, pero yo como ciudadano, que necesito protección, que necesito garantías para ir al mercado, para ir al correo, para ir a mis quehaceres, no me voy a conformar con que me digas, pues el gobernador no me escuchó, pero vamos a seguir los canales institucionales, y vamos a adoptar una... Bueno, yo quiero resultados. Yo quiero ver... Ya me diste la razón. Que no hay... Que no salgo a la calle y hay quien me vaya a matar en la esquina. Sin duda. Lo primero, pues yo creo que es... Reconocernos. Que los partidos políticos son un vehículo. Y que pueden servir a la gente. Y que los resultados que se den no es un tema estrictamente de élites o de cúpulas. Es de que si tú crees en mi partido político, y yo creo en lo que tú defiendes o por lo que luchas, unámonos, trabajemos juntos. Porque esto no es de quién es culpable o a quién culpamos. Esto es de cómo resolvemos de fondo los problemas que hoy vivimos. Y en eso, la unión es de la fuerza. Sí, no es cuestión de quejarse de herencias malditas. Claro que no. Ni de a quién echamos la culpa del asalto de la señora de ayer. Claro que no. A la señora que se ha salido ahí. Pero sí tienes que evitar que me asalten en una hora. Cuando salgamos de aquí. Por eso nosotros decimos, a ver, un partido que está en una situación específica con gran potencial de conectar con la gente. Trabajemos en la reconstrucción del tejido social. Trabajando en la reconstrucción del tejido social, pues yo creo que no es un granito. Es un granote de arena el que podemos aportar. Y eso lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque podemos ser congruentes entre lo que decimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Podemos y estamos conectando con la sociedad. Y de esa manera nosotros vamos a trabajar para que la sociedad tenga un espacio de tranquilidad, de paz. Para que haya desarrollo vinculado a la actividad política responsable de generar propuestas congruentes con lo que estoy diciendo en materia legislativa. De hacer señalamientos o propuestas a la ejecutiva. De cuidar que el sistema de justicia, pues no se distorsione y que permanezca en una línea confiable. Pues es difícil convencer a la gente de buenas intenciones porque la gente está harta de promesas. Quiere ver resultados y no ve resultados. Ve una policía que se pone en huelga exigiendo que el gobernador se siente a escuchar sus problemas y atienda sus demandas. Una huelga que está ahí el viernes y que pasa viernes y que pasa sábado y que pasa domingo y que pasa lunes. Y el gobernador dice, el problema de los policías es del jefe de la policía y no resuelve. Entonces la gente dice, ¿qué hago? Sin policías en la calle, ¿qué hago? ¿A quién recurro? ¿Los partidos políticos no son, no le ofrecen nada a la sociedad? Es un vehículo y hoy por hoy en México no existe otro vehículo para acceder al poder dentro de un sistema democrático que no sea un sistema de partido. Así está nuestro país. Convénceme que el pez me va a dar resultados cuando llegue al poder, convénceme, pero no con promesas que ya he escuchado. Pero es que al final me queda claro, Paco, que así como la modernidad nos alejó del humano con tanta ciencia y tecnología y que la posmodernidad es volver al humano, la política es lo mismo, hay que volver a nuestra esencia, a nuestra base, no hay que complicarnos demasiado, hay que ser humanos, hay que vernos como humanos, hay que vernos no como el otro, sino como nosotros. Y ahí es donde está la verdadera solución, a ver, tenemos un grave problema con los desplazados, ¿no? El tema de Jerez, gravísimo. O sea, una sociedad que le duele la migración, de repente enfrenta una situación vinculada al crimen organizado, y las familias que por generaciones nacieron, crecieron, iban y venían a Estados Unidos para poder mantener acá sus vínculos, por esta razón tienen que ir. Bueno, no es posible que el Estado sea rebasado, pero el Estado es territorio, población y gobierno. Bueno, entonces el gobierno necesariamente tiene que ver a la población dentro del espacio donde hay que garantizar los derechos humanos que correspondan y trabajar en equipo. Digo, en algún tiempo yo fui testigo a distancia, pero desde las políticas públicas estuve cerca, en la crisis que tuvo Ciudad Juárez en algún tiempo. Y yo me acuerdo que en aquellos tiempos se creó un programa que se llamó Todos Somos Juárez. ¿Cuando los feminicidios? No, fue un tema ahí de una crisis de seguridad muy terrible. Y entonces los tres órdenes de gobierno sin distinción, todos los actores de la sociedad, empresarios, académicos, investigadores, de más organizaciones de la sociedad civil, de manera integral, fueron generando un tema de prevención, de combate y control y de desarrollo. Muy preciso. Pues sí, hay que unirse todos, pero aquí no hay voluntad política para aglutinar a todos. Nosotros la tenemos, aquí estamos, por eso vine a tu programa, porque yo sé que tú eres una voz relevante y de alto impacto que puede sensibilizar y que puede generar en la conciencia colectiva coincidencias. Porque como decía López Portillo, qué razón tenía, la solución, somos todos. Y habrá que unirnos, habrá que hacer equipo para resolver los problemas. Además, la política o son hechos o es esperanza. Y yo creo que no podemos perder la esperanza, mi Paco. Entonces, pues tenemos que luchar por dejarles un mejor mundo, un mejor Zacatecas a nuestros hijos, a nuestros nietos. Eso nos corresponde. A veces yo creo que sí nos cansamos o nos decepcionamos, pero tenemos que ver qué es lo que nos motiva y desde ahí volver a sacar fuerzas. Mira el ejemplo de nacionalismo que se está dando, por ejemplo, en Ucrania, ¿no? Y la fuerza con la que están defendiendo un David contra Goliat. Es el corazón lo que sale ahí, es el espíritu, es algo del interior. Que yo creo que en Zacatecas... Ese ejemplo de David contra Goliat no me gustó. No, no, yo hablé de Ucrania. Contra Rusia. Porque pobres ucranianos. A su boy. Sí, 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 sí. Pero yo creo que en Zacatecas tenemos un espíritu muy fuerte. Tenemos un espíritu que además es muy noble y generoso, es otro tema. Somos una sociedad civilizada y educada. Pero yo creo que tenemos que dejar de ser una sociedad resignada. Yo creo que tenemos que asumir, como tú dices, nuestra realidad. Y todos desde donde estemos, desde un partido político, los que están hoy en la responsabilidad del Estado. Eso es muy importante, no aceptar con resignación nuestra realidad. Que diga, bueno, Dios me mandó la pobreza, pues la pechugo. Yo creo que no, 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 no. Hay que rebelarse, hay que trabajar, pero haciéndolo con inteligencia. Una visión de largo alcance, una visión moderna, una visión humana, con determinación real y arrojo. El que esté en un partido político como yo, pues tiene que generar una línea dentro de las circunstancias que nos dé ilusiones, que nos dé ganas de vivir, que nos den ganas de participar, que nos den ganas de trabajar por un proyecto que valga la pena. Y que no sea el proyecto del partido ni del gobierno, que sea el proyecto de la gente, pues eso es lo que tenemos que hacer. Zacatecas es una gran contradicción. Zacatecas tiene una gran cantidad de potencial para su desarrollo y parecemos una isla. Don Nicolás, muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo, por su generosidad, por su paciencia. Y una última pregunta que me, que debo hacerle y espero una respuesta de sí o no. ¿Va a ir usted a votar el día 10? Sí, sí voy a ir. Bueno, allá a él. Mira, te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. ¿Usted es de Chemel? ¿Chemel va a ir? ¿No? ¿O sí? Te voy a decir por qué, mi pastor. Me parece que es un ejercicio nuevo para México y los mexicanos. Sin duda, dentro de una línea del tiempo. Es una tomadura de pelo, don Nicolás. Se perfeccionará. Y sin duda, tendremos un resultado, ¿no? Y el lunes sabremos qué pasó y cómo se dio. Pero, pues yo digo que hay que perfeccionar y hay que evolucionar. Bueno, Nicolás si va a ir a votar, entonces son como mil uno. Muchas gracias a Nicolás. 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 Gracias por ver el video.